La vida de las mujeres en el Viejo Oeste no era nada fácil. Ellas enfrentaban la dureza del entorno inhóspito, desempeñando roles fundamentales en la construcción de las comunidades y en el cuidado del hogar y la familia. Algunas trabajaban en saloons, lugares centrales de la vida social de la época, donde actuaban como camareras y hasta entretenimiento, si es que me entienden. Hola, viajeros de la historia. Hoy hemos separado dos videos increíbles del Viejo Oeste que les encantará descubrir. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Antes, deja tu super like y vamos al video. La Expansión de Julia Ballet en Virginia City, Nevada En la próspera Virginia City, un hombre brillaba más que el oro extraído de las minas, Julia Ballet. Dueña de un establecimiento de entretenimiento popular, la reina de Comstock Lode cautivaba a los mineros con su encanto y espíritu caritativo. Durante la epidemia de fiebre tifoidea, Julia se dedicó a cuidar de los enfermos, demostrando que incluso en medio de la dureza de la frontera había espacio para la compasión y la empatía. Su vida y trágica muerte son recordatorios de la dureza del Viejo Oeste, pero también del espíritu de resiliencia y determinación que definía a las personas que vivían allí. La saga de Big Nose Kate en Tombstone, Arizona En Tombstone, una ciudad sinónimo de conflictos y tiroteos, Big Nose Kate se destacó por su personalidad audaz y conexiones peligrosas. Como compañera de toda la vida del infame Doc Holliday, Kate era conocida tanto por su belleza como por su tenacidad. Ella estuvo presente en algunos de los momentos más icónicos de la historia del Viejo Oeste, y su determinación para enfrentar cualquier desafío que se le presentara, la convirtió en un personaje inolvidable en la trama de Tombstone. El ascenso y caída de Méti Blaylock en Tombstone, Arizona La historia de Méti Blaylock es una de ascenso y caída. Originaria de Kansas, Méti viajó hacia el oeste con la esperanza de una vida mejor. Como compañera de Wyatt Earp, uno de los hombres más notorios del Viejo Oeste, vivió algunos de los eventos más históricos de la época. Sin embargo, la vida en la frontera también tenía sus desafíos. La lucha de Méti contra la adicción a laudano es un testimonio de la cruda realidad que muchos enfrentaban en aquel entonces. La seductora de Denver, Méti Silks en Denver, Colorado En Denver, una mujer llamada Méti Silks se hizo una figura icónica. Con su aguda inteligencia y cautivadora belleza, Méti convirtió su burdel, el House of Mirrors, en una institución de la ciudad. Conocida por su habilidad en los negocios y por su corazón de oro, Méti era vista como una madame justa y amigable, siempre lista para ayudar a las mujeres que trabajaban para ella. Las hermanas Everleth, las arquitectas de sueños de Chicago y Linoise En una ciudad conocida por su rigidez y formalidad, las hermanas Everleth desafiaron las normas sociales y crearon el Everleth Club, un establecimiento de entretenimiento para adultos de alto nivel. Nina y Ada Everleth no solo brindaban placer a sus clientes, sino que también se esforzaban por asegurar que sus mariposas, las mujeres que trabajaban para ellas, fueron tratadas con dignidad y respeto. Su éxito e influencia fueron tan grandes que el término Everleth se convirtió en sinónimo de clase alta y calidad. La Tigresa de Tombstone Nelly Cashman de Tombstone, Arizona Nelly Cashman, conocida como la Tigresa de Tombstone, era una mujer de muchos talentos. Era dueña de un popular restaurante, exitosa minera y filántropa incansable. Su espíritu intrépido y generosidad se volvieron legendarios en Tombstone, y hasta el día de hoy es recordada como uno de los personajes más coloridos de la ciudad. La reina de Fort Griffin, Lori Dano de Fort Griffin, Texas Lori Dano era conocida como la reina del póker de Fort Griffin. Una hábil jugadora, Lori ganaba la vida en los salones de juego de Texas, dejando a menudo a sus adversarios masculinos con los bolsillos vacíos. Era una figura respetada y temida, reconocida tanto por su belleza como por su destreza en el juego. La madame de Seattle, Lou Graham de Seattle, Washington En Seattle, reinaba Lou Graham. Dueña de uno de los burdeles más prósperos de la ciudad, era conocida por su generosidad, donando grandes sumas de dinero para proyectos de infraestructura y escuelas públicas. Lou era una visionaria, viendo el potencial de Seattle mucho antes que los demás. Su influencia era tal que, después de su muerte, la calle donde se encontraba su burdel fue rebautizada en su honor. Nancy Boggs fue una mujer innovadora que desafió las leyes que prohibían la venta de alcohol en la ciudad y creó un establecimiento flotante que se hizo uno de los lugares más populares de Portland. Nancy era querida por los habitantes de la ciudad, quienes admiraban su astucia y determinación para eludir las leyes arcaicas que limitaban la vida en la ciudad. La emperatriz de Helena, Josephine Eyrie de Helena, Montana En Helena, en el corazón del territorio de Montana, Josephine Eyrie, conocida como Chicago Joe, era la reina indiscutible. Convirtió un simple burdel en un palacio del entretenimiento, atrayendo a los más ricos y poderosos de la región. Josephine era famosa por su elegancia y astucia en los negocios, siempre un paso adelante de sus competidores. Las sirenas de San Francisco Atoy y Belcora de San Francisco, California En San Francisco, dos mujeres destacaron entre las demás, Atoy y Belcora. Atoy, una inmigrante china, cautivó a la ciudad con su belleza y encanto. Abrió un establecimiento de entretenimiento donde presentaba bailarinas chinas y se convirtió en una de las primeras mujeres chinas en presentar una demanda en los Estados Unidos, luchando por los derechos de las mujeres y contra la explotación. Belcora, por otro lado, era una dama de la alta sociedad que decidió abrir un burdel para mantenerse a sí misma y a su amado Charles Cora. Su burdel, conocido por su sofisticación y elegancia, se convirtió en uno de los establecimientos más famosos de la ciudad. Belcora, con su belleza e inteligencia, se convirtió en una figura destacada en la sociedad de San Francisco y su trágica muerte marcó el fin de una era. La dama de Deadwood, Dora Dufran de Deadwood, Dakota del Sur Por último, pero definitivamente no menos importante, tenemos a Dora Dufran. Esta mujer de espíritu libre era una de las madames más exitosas en Deadwood, una ciudad conocida por su ley y desorden. Dora era amiga de la infame Calamity Jane y del legendario Wild Bill Hickok, y era reconocida por su corazón de oro y su amor por los animales. A pesar de una vida tumultuosa, Dora siempre mantuvo su dignidad y gracia, convirtiéndose en una figura querida en Deadwood. ¿Todo empieza por la educación? Una pregunta que siempre nos hacemos es si la gente ha sido educada para saber lo que hace, pero esa regla no existía en el viejo oeste. Ni siquiera había una historia de educación íntima o sobre sexualidad. La gente no sabía lo suficiente sobre sus partes, y ni siquiera eran conscientes de las ITS. A finales del siglo XIX existían los famosos manuales matrimoniales que proporcionaban cierta información. Sin embargo, además de ser inexactos, estos manuales hacían hincapié en la importancia de realizar el acto solo dentro del matrimonio. Y en el oeste norteamericano en aquella época eso no era factible. El manual también hablaba del autoplacer o de ahogar el ganso, ya me entiendes. Aunque lo recomendaba, se hacía hincapié en que esta práctica no era saludable, porque la semilla masculina no podía desperdiciarse, y todo lo que no fuera procrear estaba mal visto a los ojos del señor. O recurrías al aprendizaje en la práctica o utilizabas tu imaginación y las historias que te contaban los demás. ¡Oh no! Había jergas como la Sayoi. Mojar el bizcocho, ahorcar el ganso, son eufemismos populares que utilizamos para decir ya sabes qué. En el viejo oeste había una jerga totalmente diferente cuando se trataba de aquel momento. Pero uno de los términos más extraños de la lista era enraizar, que significaba tener relaciones. Transformistas era bastante común. El historiador Peter Bug, en una de sus investigaciones sobre el viejo oeste, se sorprendió al descubrir lo común que era el travestismo. A menudo las mujeres se vestían de hombre para obtener las ventajas que se les negaban durante este periodo debido a su género. Los hombres también se han dedicado a esta práctica. Durante una conferencia sobre sexualidad y cuestiones de género del oeste norteamericano en la Universidad de Wyoming, Bug declaró, Para lo que no estaba preparado cuando empecé a descubrir a todos estos travestis de mujer a hombre, también empecé a descubrir cientos de historias de hombres que se visten de mujer. Así que si pensabas que solo había hombres duros, la realidad era otra. Control de natalidad A lo largo de los siglos se han creado innumerables métodos anticonceptivos seguros, pero otros no tanto. En una época de actitudes indolentes, cabe preguntarse por qué la gente no tiene tantos hijos. La gente no tenía casi nada que comer, incluso existían los preservativos, pero eran muy caros, por lo que muchas personas dependían de las medicinas para interrumpir el embarazo. Muchas de estas sustancias contenían ingredientes tóxicos, normalmente de origen vegetal, que acabarían con los embarazos no deseados. Para las mujeres implicadas en este tipo de trabajo, el embarazo supone un gran riesgo. No solo podía acabar con sus carreras, sino que también ponía en peligro sus vidas. Muchas mujeres fronterizas murieron durante el parto. La mayoría de las veces, las mujeres se veían ante la difícil disyuntiva de elegir entre un embarazo que podría poner en peligro su vida o sustancias nocivas para poner fin a un embarazo no deseado. Y lo que es peor, algunas de estas sustancias también podían dejar secuelas. Casi nunca había intimidad. Y en el momento tan esperado, ¿cómo lo hacía una pareja? ¿Simplemente se levantaba la falda o buscaban un rincón acogedor o a oscuras? Era casi así, porque la privacidad para los momentos más íntimos era casi nula. En el viejo oeste era muy común que las familias vivieran en casas pequeñas, normalmente formadas por una habitación grande. Así que naturalmente, cuando se trataba de que todos los miembros de una familia compartieran un espacio, la intimidad no era posible. Entonces, es justo cuestionar cómo tenían momentos íntimos con personas que siempre estaban en la misma habitación como niños u otros familiares allí. Según el autor Brian Watson, que ha escrito sobre el placer adulto como práctica privada en Europa, explicó que durante la reforma, figuras como Martín Lutero crearon una sentida de la privacidad en torno a la intimidad que se extendió también a otros continentes. En otras palabras, era común tener relaciones en un entorno que podía tener familiares, siendo tratado como algo natural y algo divinamente comprensible. Si en aquella época no había educación sexual, menos aún intimidad. Si quieres intimidad, vete a un salón. ¿Era normal la homosexualidad? Secreto en la montaña, retrata muy bien el amor entre personas del mismo sexo. Cuando uno piensa en el viejo oeste, su mente puede evocar imágenes de hombres duros y machos que encarnaban características masculinas estereotipadas. Si así es como ves el viejo oeste, quizá te sorprenda saber cómo los vaqueros vivían realmente la homosexualidad. La sociedad del viejo oeste no etiquetaba necesariamente a las personas como homosexuales o heterosexuales, sino que permitía a cada uno ser quien necesitaba ser en cada momento. Cuando las mujeres no estaban presentes en las grandes comunidades, en un campamento minero lleno de hombres, por ejemplo, algunos desempeñaban el papel de mujeres por placer físico y doméstico, y se ponían en tela de juicio los roles de género considerados normales. La profesión más antigua de América Las profesionales de relaciones femeninas eran indispensables en el viejo oeste. Era un artículo de primera necesidad en cualquier pueblo o ciudad. Lo más sorprendente es la variedad de estas opciones en todo occidente. Algunos lugares eran más estereotipados en cuanto al trato de quienes trabajaban en ellos. Otros valoraban este tipo de trabajo con espacios amplios y elaborados para que las trabajadoras hicieran sus negocios. Este tipo de trabajo también era indicativo de las clases socioeconómicas de la sociedad del viejo oeste. La mayoría de estas trabajadoras eran jóvenes de 30 años o menos, sin estudios y, en muchos casos, analfabetas. Algunas eran inmigrantes si los precios se basaban no solo en la apariencia, sino también en la nacionalidad y la etnía. Las profesionales cumplían una función social y económica requerida por el capitalismo, pero como individuos eran en gran medida irrelevantes y olvidadas. ¿Y tú, conocías alguna de estas increíbles historias sobre el viejo oeste? ¿Cuáles te gustaron más? Deja tu comentario, es muy importante. No olvides dejar tu like, ayuda mucho al canal. Y no olvides compartir este video. Hasta la próxima. Quédate en paz. Quédate con Dios. Quédate con Dios.